Hola mis amigos, hoy celebramos una fiesta muy importante, la fiesta de Santiago. Santiago es ese discípulo que junto con su hermano Juan eran los hijos del Cebedeo. Y precisamente su mamá llega a pedir todo lo contrario a lo que era el seguimiento de Cristo y el Evangelio. Ella llegó a pedir que sus dos hijos, el uno se sentara a su derecha y el otro se sentara a su izquierda cuando él llegara al Reino de los Cielos. Eso se llama búsqueda de intereses personales y en este caso búsqueda de poder, uno de los intereses personales más complicados. Jesús le dice, yo no puedo dar eso y finalmente era que no habían entendido ellos nada, ni su mamá tampoco. Y sin embargo después, cuando el Señor resucita, Santiago y su hermano Juan serán los apóstoles por excelencia. Juan será el evangelizador, el aguerrido, el creador de comunidades y Santiago será el peregrino, el peregrino de Compostela, el gran apóstol encendido de Dios. ¿Saben qué me dice eso? Que hay que creer en que Dios sí nos puede convertir, que sí nos puede transformar, que no hay que pensar, no, yo soy lo peor, yo soy lo peor, Dios jamás va a lograrlo. Jesús es capaz de transformarte a ti y tú que ahora te sientes tan poca cosa, no te imaginas lo que Jesús va a hacer contigo si tú se lo permites. Enamorémonos de este Jesús que está acá en el alma. Yo les aseguro que lo que está por venir es maravilloso, porque una vez lo quieras, lo ames, lo adores, hables con él todos los días, todo va a brotar desde adentro y este buen Dios, este buen Jesús te va a convertir en una criatura maravillosa, santa, capaz de amar y de entregar la vida. Que Dios te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.